El primer ministro chino Li Keqiang se reunió el martes de forma virtual con el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Li indicó que la cooperación entre China y el Foro Económico Mundial ha realizado un viaje de más de cuatro décadas, casi de manera paralela al proceso de reforma y abertura de China. Y añadió que la comunidad internacional necesita fortalecer la confianza, salvaguardar la paz y la estabilidad y abordar conjuntamente los desafíos con un diálogo y comunicación más estrechos. Por su parte, Schwab aseveró que el Foro Económico Mundial está listo para profundizar la cooperación con China, para promover el diálogo global, aprovechar el papel de la comunidad empresarial y aumentar los intercambios y la cooperación.